Ante la imparable ola de violencia y asesinatos cometidos en contra de las mujeres, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, urgió la activación en Michoacán de la alerta de género, así como el protocolo ALBA. En ese sentido, hizo un enérgico llamado tanto a las autoridades locales como federales a garantizar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las féminas. El jefe de los panistas deploró que en el mes en donde todas las autoridades dicen reconocer y festejar a las mujeres, estas no sean capaces de garantizar el derecho básico de la vida y permita que se sigan cometiendo crímenes tan arteros como el ocurrido este lunes en el municipio de Tarímbaro, donde fue encontrada sin vida y con signos de violencia una niña que estaba en calidad de desaparecida. Hinojosa Pérez exhortó a las autoridades federales así como estatales a escuchar las distintas voces a las que Acción Nacional se suma para que se declare la alerta de género, la cual, dijo, cuenta con mecanismos de prevención y respuesta, lo que permitirá salvar vidas de niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, dijo que protocolos como el denominado ALBA se deben de implementar con eficacia, ya que es un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y niños menores de 11 años desaparecidos, tendientes a que sea objeto de una investigación rápida, cabal e imparcial, involucrando a los medios de comunicación y a los familiares para que coadyuven con las autoridades de los tres niveles de gobierno, dada la vinculación estrecha que existe entre desapariciones y asesinatos. Nuestras mujeres y niños no pueden seguir sin protección del Estado ante tanta desaparición, asesinatos y violencia que se genera en contra de este sector vulnerable. No es justo que las instancias que tienen la obligación de generar las condiciones necesarias para que esto no ocurra, se la pasen emitiendo discursos demagógicos con motivo del Día Internacional de la Mujer, mientras que siguen apareciendo más casos de víctimas violentadas o asesinadas. Finalizó.